Bueno, bueno, hola mi gente querida, ¿cómo están? Hoy, nada, son las, bueno para ustedes no sé a qué hora van a ver esto, pero son las 4 menos cuarto de la mañana Yo estoy re loco porque hace un ratito, hace unos minutos o hace unas horas ha salido un tema nuevo de Abel Pintos Hoy 3 de septiembre, si no me equivoco Y nada, lo primero que se me ha ocurrido es, digo, voy a hacer una reacción Digo porque vengo con varias ideas de hacer nuevo contenido, hacer más covers De hecho tengo un nuevo canal a donde pienso subir contenido referido también más a la producción, al sonido He decidido abrir otro canal para no mezclar eso con este canal en donde quiero subir más covers O más cosas referidas a la música o al canto en sí, ¿me entiendes? Pero bueno, veremos después qué hago, si los unifico o no sé, ya vamos a ver si funciona El tema es que he hecho las reacciones, he reaccionado al tema de Abel Pintos nuevo que se llama Piedra Libre Y me lo han borrado, o sea, no me lo han borrado, me lo han bloqueado, YouTube me lo bloquea por obviamente derechos, por copyright Y no se ve nada del video, o sea, nada Así que me quedó re caliente He dicho no, no puede ser, de cómo que había grabado un video rapidísimo, cortito, duraba muy poquito Mis reacciones han sido bastante claras y no sé, me había gustado mi propio video Que es muy difícil que pase eso, digamos, más conmigo que soy bastante jodido Y no me lo dejan subir, entonces he dicho no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo Me quería acostar temprano y no he tenido mejor idea que ponerme a sacar el tema Hacerle una especie de cover express Y nada, les voy a hacer escuchar Y es más, incluso les voy a mostrar cómo se toca Les voy a pasar los acordes de la guitarra Y bueno, todo así fugaz, ¿no? De manera básica, más o menos, cómo va el tema Esto vendría a ser para gente un poquitito más experimentada Porque bueno, claramente para mí es muy tarde ahora Y quiero subir un video Y bueno, yo pienso que les va a servir igual Porque van a ver medianamente cómo se toca Que es bastante fácil, de hecho Y bueno, les dejo ahí de manera muy humilde Un cover de la canción Se pueden entender a la hora y que recién me la aprendía Así que nada, espero que les guste, espero que les sirva Déjenme en sus comentarios qué canciones les gustaría escuchar De que les haga un cover, de que les haga un tutorial O que reaccione Suscríbanse, por favor Sigan mi otro canal que se llama Lupasonora, búsquenlo así No hay muchos videos, pero bueno A mi gente de aquí, a los que están suscriptos Les pido que vayan, se suscriban Den like Dejen comentarios Compartan, por favor Compartan Bueno, les dejo el cover así fugaz Y después les muestro cómo se toca Ya no corro contra el viento Ya no escapo más Solo quiero estar despierto Ser un hombre libre y bueno Toda mi ambición ahora Es un día más para vivir Para darte lo que tengo Para verte sonreír Solo pienso en ti y en la libertad De abrazar a ti Ya no puedo esperar A que estés aquí Tanta oscuridad Tanta soledad Y en el mundo Ya no puedo esperar A tenerte aquí Tengo miedo y lo admito Pero no es mentir Solo que no hablo de eso Me lo guardo en un secreto Y aunque ya se haya dicho Eres mi razón para vivir Me volví un ladrón de versos Piedra libre para mí Solo pienso en ti Y en la libertad De abrazarte Y ya no puedo esperar A tenerte aquí Tanta oscuridad Tanta soledad En el mundo Y ya no puedo esperar A tenerte aquí Bueno Ahí tienen una especie Un Sacha cover De esta canción hermosa De Abel La verdad que Lo único que tengo para decir Es que Muy buena Yo pienso que hay aquí Está marcando un cambio En cuanto a nivel sonoro No soy de consumir O de prestar mucha atención A las producciones De Abel A nivel Producción Sino más a nivel vocal Por ahí Le presto más atención O lo consumo más Por la parte vocal Pero Creo Creo Que si no es el primer tema Ese Por lo menos Es el primer tema En el que yo Escucho Que está utilizando Más sonidos digitales Se está dejando de lado Un poco Los sonidos Análogos Se les podría decir O los sonidos Más reales Acústicos No estoy diciendo Que suena mal Sino que Se nota un cambio Como que Se está Como queriendo Adaptar O sumarse más A las producciones Que se escuchan Hoy en día No digo Que sus producciones Anteriores Sean viejas O algo Sino que Son características ¿Me entiendes? Y yo siento Esa distinción Ahora Hay mucho sonido Digital La batería Es muy digital Se escucha Una guitarra acústica Pero en sí O en general Todos los sonidos Se escuchan Bastante digitales Y bastante buenos Con una profundidad Tremenda Ni hablar de la letra Se ve que le canta A su próximo Hijo O hija Se nota Y me arriesgaría A decir Que Por lo menos Para mí También tiene Un doble sentido ¿No? Por toda esta situación Que estamos pasando De la cuarentena Del coronavirus De que No nos vemos Y que hay que estar Metidos Cuidándonos Encerrados Y no vemos A nuestra familia No vemos A esa persona Que Que no aguantamos Ya por verla Entonces Para mí Va por ahí también Y está genial Porque como que Aprovecha Eso Con lo que le está pasando A él Que va a ser papá Así que En términos generales Muy bueno el tema Y Ni hablar de Vocalmente Él Bueno También Sus composiciones Ya tienen Como esa Característica De tener Melodías Bastante Dinámicas Pegando Los picos Los agudos Ahí Y bueno Es Abel Pintos Así que Paso a mostrarles Cómo va La canción ¿Sí? Es rapidito La canción Está en Re mayor Y empieza Para el primer verso Tiene Re mayor A ver A ver si se ve Creo que si se ve Ahí Si se ve Bueno Tiene Ya no corro Contra el viento Empieza aquí En realidad En el séptimo traste Pisando Las Las cuerdas Cuatro La cuarta cuerda La tercera Y la segunda ¿Sí? Esto Ya no corro Contra el viento Después va Al noveno traste Fa sostenido Séptima Ya no escapo más ¿Sí? En el noveno Así De ahí va Sube al décimo traste A un Sol Séptima Mayor Sol Séptima Mayor Nada más Que toca Solo La La quinta La cuarta Y la tercera Digamos Solo quiero Estar Despierto Ustedes pueden tocar Todas Sol Séptima Mayor Que también Se hace así Aquí Solo quiero Estar Despierto Y después Hace Sol Menor Ser un Ser un hombre Libre Y bueno Ser un hombre Si están aquí Estar Despierto Sol Menor Ser un hombre Libre Y bueno Vuelve Vuelve Repite la misma secuencia Toda mi ambición ahora Es un día más para vivir Para darte lo que tengo Para verte sonreír Sol menor Vamos al estribillo Re mayor Solo pienso en ti Y en la libertad La mayor Abrazar Solo pienso en ti Y en la libertad De abrazarte Y ya no puedo esperar Todo eso La mayor Si menor Si Ahí va Si menor Solo pienso en ti Re La mayor Y en la li No puedo esperar Si menor Sol mayor A que estés aquí Sol mayor Ahí Vuelve a empezar Re mayor Tanta oscuridad Tanta soledad En el mundo Y ya no puedo esperar Si menor Ro A tener A tenerte aquí Sol mayor Termina ahí Y va a los coritos Repite el estribillo Sol 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 menor Y después vuelve a empezar Y eso es todo Repite Lo mismo que hemos pasado al principio Re mayor Tengo miedo Tengo miedo y lo admito Fa sostenido Séptima O dominante de sí Sería ¿No? Dominante de sí Bueno, no me acuerdo Pero no es mentir Mentir Sol Solo que no hablo de esto Sol menor Me lo guardo en un secreto Repite Y aunque ya se haya escrito Eres mi razón Perdón Zompa Eres mi razón Para vivir Me volví un ladrón de versos Piedra libre para mí Y en ese En ese piedra libre para mí Él agrega ahí una Novena, sexta ¿Qué es esto? Ah, una séptima menor Hace Sol menor Séptima Sol menor Séptima En vez de sol menor Común O sea Agrega la séptima Menor En el sol menor Agrega la séptima En esa parte Después los repite Un par de veces Pero da igual Si lo hacen al sol menor Sin esa séptima Suena igual Esto ya es Entrar Profundo Pero Básicamente Esos son los acordes Eso es todo el tema Después Hace coritos Y repite la misma secuencia Del estribillo Ustedes lo van viendo Estaría bueno Está bueno que hagan Sus versiones también No se peguen exactamente A cómo es el tema Mi misión Era Pasarles Cómo es De manera básica El tema Así que Eso es todo Hecho este video No me calienta nada Me saco las ganas De subir un video Les mando un beso Espero Sus comentarios Sus likes Suscríbanse No sean malitos Por favor Y nos estamos viendo Chau 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 Que descansen Chau 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 chau